Sí, chicos, sí. Estudié relaciones públicas. Sí. Me pasó que muchos me preguntan si estudié para ser tarjetera. Sí. Cinco años de estudio para aprender a repartir tarjetas con el orto. Pero estudian en públicas uno de esos. Te dan un piloncito así más o menos y si tenés la cadera así ancha como la mía, vos te la pones acá y va saltando así y se va distribuyendo por todos lados. Es así como re práctico.